Música Bueno, este jueves 17 nuevamente nos vamos a encontrar para recordar y homenajear al General Don José de San Martín este prócer, quien es fundamental en la historia nuestra de nuestra Argentina, de nuestra patria, de nuestra liberación así que en el horario de las 3 de la tarde, las 15 horas en el horario de su fallecimiento, vamos a estar en el monumento del General San Martín, así que convocamos a todas las instituciones educativas, a todas las instituciones intermedias y a todo aquel ciudadano que quiera acercarse para recordar y homenajear al General Don José de San Martín va a estar a cargo de las palabras alusivas, miembros o docentes o directivos del cuerpo del Colegio Primario Mauro Golé quienes también estarán a cargo del lizamiento de las banderas y se va a entonar, algo especial que siempre se hace desde el taller de batería la marcha San Lorenzo a cargo de los alumnos de batería y también de la cantoría juvenil, quienes acompañarán con la letra a la música que sonará desde el taller de batería así que de esta forma estaremos homenajeando y recordando a nuestro prócer los invitamos el jueves 17 de agosto a las 15 horas en la Plaza San Martín en el monumento al General San Martín ¡Gracias!